Música Listo, estamos en el aire para el canal de YouTube del taller literario y cultural del Forzanto Soto Hola queridos amigos, ¿qué tal? Estamos en la feria periurbana organizada por el municipio la Secretaría de Reducción del municipio de Ixuzangó Bien, bárbaro Y el INTA El INTA, claro 30.000 veces literatura, en este caso 30.000 veces economía popular Vamos a plantearlo así Estamos con el compañero Alberto Salinas de la Secretaría de Producción del municipio de Ixuzangó y con el compañero... Gonzalo Párez, del INTA Muy bien, bienvenidos al canal de YouTube Ricardo, Tías Montarte y Pima, Patricia Azuña Salen los créditos Les recordamos a todos que el taller literario y cultural del Forzanto Soto está apadrinado por la agrupación con hijos a nivel nacional Bueno, a lo nuestro A ver, ¿de qué se trata esta feria? ¿De qué se trata la feria? ¿De qué se trata la feria? Bueno, la feria es una feria agroecológica una feria que hace ya tres años y medio que está funcionando dentro del espacio de Lamba, en el INTA en la avenida Gobernador Udaondo a mis 97 pesos que tengo Es un convenio que se firma entre la municipalidad la Secretaría de Producción y en conjunto con INTA Gonzalo, acá lo tenemos a uno de los creadores de esa... de ese momento, ¿no? Estuvo charlando un año previo al 2015 arranca en el 2015 la feria un conjunto que también compró Huerta que también hay que destacar su participación dentro Se convoca a los pequeños productores de la agricultura familiar Dándole la posibilidad de que tengan un canal de comercialización Están gratuitos Es importante que aclare esto El nombre es Ecoferi Tuamba para que también lo busquen en Facebook ¿Sí? Hay una página donde van a poder ver todo lo que producen cada uno de ellos ¿Sí? Hace aproximadamente un año y medio se nos acerca con este cambio de gobierno y demás se nos acercan distintos actores porque en principio eran agricultores familiares, digamos y hoy en día es el tranvecino que se dio ese trabajo y quiere ver la posibilidad de vender algo el INTA no capacita y se le da la posibilidad de darse la inclusión adentro del programa De esa manera hay algunos productores que están trabajando también en conjunto con la feria Damos la posibilidad de salir un poco al espacio y que el vecino de Ituzaingó no se entre dentro del INTA sino poderse a conocer y por eso los segundos sábados de cada mes por una gestión de lo que es parte municipal logramos el espacio verde que es donde estamos hoy al fondo podes ver lo que es el hospital del Bicentenario que todavía no fue inaugurado Ah, bueno nosotros tenemos dos al partido del Matanzo El Kirchner y el Pabalón Teniendo un 95% de la estructura terminada es lamentable que este gobierno no ponga como eje la salud principal Bueno, de esta manera empezamos a convocar a los vecinos para darle también un poco un lugar al estilo de campo que vengan, que puedan conocer el trabajo que cada uno de ellos hace que es importantísimo eso obviamente siempre capacitados por el INTA siempre acompañándonos con los técnicos y demás entonces creo que es otro canal de comercialización porque la verdad que en este tiempo que estamos viviendo ellos necesitan elaborar y poder producir y poder vender para poder seguir viviendo y seguir comiendo Aparte, el ser gratuita bueno, favorece mucho y queda la ganancia Claro, sí, no solamente la plusvalía sino en el sentido de que, bueno, instalarse la traía de producir cuesta mucho y bueno, estamos viviendo como es una economía de bolsillos chicos es la realidad hoy por hoy en nuestro país Y aparte es una forma de hacerse conocer también Claro, ¿no? ¿Están todos o...? Acá, porque ahora vamos a hacer unas dos ruidas y luego llegamos pero bueno ¿Están todos los productores? ¿Se pueden anotar? ¿Cómo es esto? Sí, siempre el espacio está abierto no solamente son distintos en gozo también hay que aclararlo sobre la región pues la idea es dar instrucción a que el productor que no tenga un lugar donde poder comercializar su producto la instalemos la puerta a todos tratamos de que no se choquen los productos ¿Sí? siempre damos instrucción de alguna manera u otra que tenga muchos productos variedad de productos y si se repiten puede participar con otro tipo de turistas no es que decimos no, no podés estar entonces de esa manera tratamos de que todos puedan participar y poder llevar adelante este espacio que están que ellos están necesitando demasiado La feria de esta semana está en el marco de una semana que organizamos en el INTA junto con en realidad organizaron los consejos asesores de las nueve agencias que tiene INTA en el Gran Buenos Aires y el consejo asesor del INTA del Gran Buenos Aires en esos consejos asesores participan representantes de las instituciones y las organizaciones con las que trabajamos organizamos una semana que se llama semana de la visibilización de la agricultura periurbana o sea salir a mostrar el trabajo que se viene haciendo con productores de todo el Gran Buenos Aires en todo el área metropolitana entonces hay actividades en este momento se está haciendo el lanzamiento de esa semana en la feria de la Facultad de Agronomía de la UBA está habiendo toda la semana desde hoy hasta el domingo de la semana que viene actividades en todo el conurbano para mostrar el trabajo claro, para hacernos visibles nosotros particularmente aquí en la zona se organizó esta feria hoy y el viernes 14 la feria de vuelta en el INTA en el AMBA por eso van a ver la participación del consejo asesor de la agencia del INTA de acá de Tuzango ¿como es que habíamos en el off en la previa con Alberto habíamos hablado el nombre de la Secretaria de Producción porque justo también si, hoy vamos a tener la apertura las 15 horas donde vamos a tener a la Secretaria de Producción del Municipio quien lleva adelante este proyecto también la señora Sandra Rey Sandra Rey y también en el marco también al director de la el director del INTA del Área Metropolitana Gustavo Tito también es justo nombrarlo porque bueno están a la cabeza de estas cuestiones digamos bueno algo que restaría de... bueno a partir hoy obviamente invitarlos no solamente a la gente de Ituzango sino a algunos vecinos que quieran participar desde otros municipios poder acercarse o que se metan en la página del Facebook de Coferituamba aquellos productores que quieran participar y si hay de verduras muchísimos lo vamos a agradecer también que vengan nosotros tenemos reuniones cada 15 días con los productores y ahí le damos participación a los nuevos y la feria se hace todos los viernes de 10 a 15 en el AMBA en el INTA AMBA que quedaría en Avenida Gobernador Udaondo 1695 eso es Ituzango y los segundos sábados de cada mes en el espacio verde que es donde hoy estamos acá en Pringles al 2700 frente al inconcluso hospital que tenemos acá enfrente que está todo pero bueno no lo habilitan yo soy en el supuesto que yo soy el productor no manejo redes sociales pero bueno si no las manejo me acerco al Palacio Municipal a la Secretaría de Producción así es pueden acercarse a la Secretaría de Producción le van a dar información y seguramente lo van a derivar pormigo Alberto Salinas Alberto Salinas y ahí para poder establecer una charla y ahí le vamos a dar indicaciones de cómo pueden hacer para acceder en los campos está buenísimo muy bien gracias entonces 30.000 veces economía familiar economía popular 30.000 veces literatura y le recordamos que el único lugar para un genocida es la cárcel común efectiva y perfecta nos estamos viendo queridos amigos gracias 30.000 veces literatura el derecho no x creo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En dónde? Acá en Estusagnó. Para el canal de YouTube, el taller literario y cultural de Albor Santo Soto. Quien filma, en OVN, en OVN, es el director Ricardo Díaz Montarte. ¿Hacemos una recorrida acá? Hacemos una recorrida con la gente que acá está de linta, son también, sí, de linta. De linta, pro huertas. Bueno, ¿qué nos quieren decir? Ya hace mucho que vienen acá a la feria. Yo soy nuevita. La nuevita. Activamente, desde el mes de febrero. Bueno, pero bastante. Y qué tal, contame. Contanos. Lo mío, yo me dedico específicamente a la pastelería y panadería artesanal tradicional. Ah, mirá vos. Todo lo que son las artesanías y las recetas de nuestras abuelas. Están tratando de recrear estas artesanías, estas recetas de la abuela que por ahí van quedando guardadas con el trajín de la vida diaria. Es más difícil poder realizar las recetas. Bueno, tratando de recrearlas como para traerlos esos recuerdos de antaño, ¿no? Claro. ¿Alguna receta en especial? Porque yo me acuerdo de algunas recetas de mi abuela. Pero vos tenés algo en especial. La que es, la que más les trae más recuerdos de antaño es el pan de maíz y la desaymada. La desaymada por una cuestión de... Sí, como quieras vos, qué rico. Bueno, primero porque es un tradicional de Mallorca, que es una receta que han traído nuestros abuelos de Europa. Y acá porque se hace la fiesta nacional de desaymada. Entonces, por ahí la gente cuando ve desaymada dice, ah, cómo la ves a San Pedro. Tuvo la oportunidad de estar en San Pedro. No, 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 no. ¿Vos tenés local acá en este secuestro lugar? No, yo tengo este espacio donde puedo traer mis materiales, digamos, mi producción y además de la producción que elaboro en mi casa. Claro. Y te iba a decir, ¿tenés algún Facebook, algo como para que te contacten? Sí, la mamá de Mistaíl. Facebook es la mamá de Mijaíl. Mijaíl, de Mijaíl. Mijaíl, de Mijaíl, así que bueno, está bien. Así que bueno, acá estamos recorriendo. ¿Seguimos? ¿Quieren cosas ricas? Uy, qué rico, sí, la verdad es tentador acá. Bueno, suerte. Acá están haciendo una compra, la vecina. Muy bien. Vamos a hacer el segundo sábado, dice la señora, que acá hace cosas ricas. ¿Las hace usted? Sí. Todo. ¿Las hace productos? ¿Nos quiere decir su nombre? Estamos para el canal de YouTube. Yo soy Marta. Marta. Matanza. Sí, Matanza. Matanza, como nosotros. Mirá vos. Desde Rey del Pino. Desde Rey del Pino. Kilómetros 38, 39. 41, 700. 41, 700, cerca de, ah, de la fábrica Manao, creo que está en el 42, 43, ¿no? Sí. Muy bien. Se viene desde ahí, acá, acá, a la Lamba. Muy bien. Todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes, hace tres años. Tres años. ¿Y cómo, qué es? ¿A qué se dedica especialmente? Acá me voy a ir. Sí, sí, sí. Los hace en una escuela agraria. Ah, con tramos. Quince años. La chica que los hace tiene quince años. Quince años, mirá vos. Sí, va a la escuela agraria 33, de cañuelas. De cañuelas. Increíble. Ahora, todo esto, que es mermeladas y mermeladas, mira qué buena. Más zapallo. Las conservas son de producción. Acá, las conservas que las mostramos. Cacero. Cacero. De Bruselas, mirá. Los buenos son los que ponen mis gallinero. Ah, bueno. Acá están los huevos que... Ahí está. Sí, de mi gallinero también, porque yo tenía gallinero en tapiales, así que comíamos de esos huevos. ¿Y cómo, acá, tiene negocio propio, vende...? Acá, feriante. Feriante. Bien, está acá. ¿Tiene algún, este, red social, Facebook, algo como para que la ubiquen? Nada, mermelada, enviá. A ver. A ver, vamos a mostrarla. Marta Quirós. Marta Quirós. Y el teléfono, lo repito para que lo vean, 011 15 56 68 90 46. Ahí la consultan a Marta Quirós y ella les alcanza la mercadería. A ver, ahí, póngase coqueta, que le saquemos una foto. ¿El queso de la chica de la chica de la chica? Sí. Ahí está. Una matancera. Y dijimos una matancera. Una matancera. Gracias. No, de nada. Más vecinos. Hola, qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Más vecinos. Bueno, seguimos por acá. Sí. Hola, qué tal. Ah, acá están los... Desarrollo. Nosotros somos del canal de... Somos del taller literario cultural de José Santos Soto. Y estamos haciendo una recorrida para el canal de YouTube. El taller que después sale... ¿Ah, si nos conocemos? El diferido es claro, sí. Queremos saber de qué se trata. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros hacemos comida vegana y bifetariana. Ah, sí. Y panificados con harina integral y azúcar mascado. Nosotros en el interior del interior del Intamba tenemos una huerta. Ah, mirá vos. Agroecológica, como todo el predio. Y marte y la verdura que usamos para nuestra cocina y nuestras reparaciones surgen de ahí exactamente. Te digo aparte porque hay variedades que no son estacionales. O bien, la cantidad que trabajamos yo con mi compañera es un poco reducida, ¿no? Claro, claro. Es un espacio grande. Pero bueno, por ejemplo, las zanahorias de este carrot cake salen de ahí. A ver, nos vamos a acercar. Los anteojos, si no, no veo. El azúcar, macabro, harina integral de trigo, aceite de querazocero. Claro, hay mucha gente que come todo esto también. Exactamente. Nosotros nos haría falta. Pero bueno, vamos a comer. Se hace lo que se puede. Y después preparamos para los mediodías, siempre algún mes distinto. Por la estación vamos variando, digamos, si hace calor. Las semanas pasadas que hizo mucho frío acá, los otros dos sábados, hicimos estofado de garbanzos. Y eso de lentejas. Y ahora para ver, claro, para vender a los cocineros acá. Hacemos cocina en vivo y se cocina en el momento. Hoy no, hoy hay pastel de calabaza y lentejas. Acá lo tenemos, ahí. Ah, pastel de calabaza, también esto. Uno lo puede llevar a su casa y lo caliente en su casa o lo podemos calentar acá en el hornito. Muy bien. Y si no, es angustito caprese con una focaccia de harina integral, con romero y tomate seco. Qué rico. Bueno, ya estamos pensando en... No sé cómo vamos a hacer para comer todo, pero... El feo, que es de hamburguesas. Realmente, ya estamos hace cuatro años, parece que el hoguito no se encuentra. Y es de hamburguesas. Ahí está. Bárbaro. Cualquier consulta, nosotros estamos continuamente... Me parece que estamos planeándose un almuerzo... Conchicharro. Sí, por no. Ahora andamos. Seguimos de recorrida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mi nombre es Claudia. Claudia. No te voy a preguntar todavía. Claudia. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está. Acá la señora es igual, ¿no? Claro. Yo me voy a llevar este... Acá es otro salado. Está bien. Acá otra vecina que está mirando. Dígame su nombre. Enrique. 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 Enrique acá en esta peria. No, el un lado de la burbuja. Sí. Empanada de carne. Tierra cuchillo de carne. Y pan casero. Y pan casero. Acá llaman. Sí. Empanada de carne cortada de cuchillo. Y dígame, ¿tiene este lugar solo acá en la feria? Sí, sí, sí. Allá en el INTA. En el INTA. Sí, sí, sí. Acá viene todos los segundos sábados. ¿El horario de acá? De 10 a 18. De 10 a 18. De 10 a 18. Los viernes, ¿no? ¿Y cómo le va con la ventana? A 17. Sale. Está ahí, ¿no? Zafa. Está bien. Claro. Claro. Está bien. ¿Eso es productora de acá de Itusaingo? Sí, sí, sí. Ah, es de Itusaingo. Claro, de Itusaingo. Sí, es local. Está bien. Bueno. Bueno. Tenga suerte. Nos vemos. Seguimos recorriendo. Sí. Hola. Acá está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguimos la recorrida. Bien. Acá estamos. Nosotros somos del Taché Literario y Cultural del Porto Alto de La Matanza. Y bueno, tenemos un canalí en donde vamos a subir toda la recorrida de la feria. Acá les dejo... ¿Qué hay acá, eh? ...del Porto Alto Alto. Bueno, contame tu nombre. Yo soy Lorena. Lorena. El partimiento es Semillas del Hermitaño. Mirá vos. Nuestra cocina es libre de ingredientes de origen animal. Hacemos todas las preparaciones. Tienen lo posible harina integral, azúcar mascavo. Eso es para probar, ¿no? Sí, eso es para degustar. Esto es, son unos brownies de harina integral y azúcar mascavo. Tienen también harina de garroba. Tienen amaranto. Nueces pecán de productores de linda tigre. Después tengo espanadas de soja texturizada, agroecológica. y hay falafel es este que se quiere probar ahí está Patricia Zunier ahí va a probar es un jugadito de garbanzo y que tal? es la cocina es medio oriente ah bueno, es libanesa ancestros libaneses así que el falafel se puede comer en sándwich con una crema de arvejas también se puede comer en una viandita con unos de arvejas una raita de pepino también claro, muy riquísimo sí, sí, sí y después tengo empanadas y sopa texturizada y hoy va a haber burritos también los burritos son con arroz integral y boraja negro y burritas siempre cocinan así en vivo como en los otros puestos sí a ver, hacemos una la distancia, ya se ve para allá y después también tengo cosas para freezer como hamburguesas de lentejas hamburguesas de garbanzo milanesas de soja orgánica hay muchos más hamburguesas de mijo hay muchos más personas que consumen todo esto muchísimas la gente empieza a tomar conciencia no solamente de que hace bien a la salud comer sin ingredientes de origen animal sino que le hacemos bien al planeta claro empezar a entender que los animales es una nación que convive con nosotros en este planeta y que nosotros nos sometemos continuamente constantemente nos sometemos y lucramos con sus vidas así como en alguna época se lucraba con la nación de piel negra también con las mujeres eso se llama especismo una cosa es el feminismo otra cosa es el... la discriminación por género por color, por raza bueno también esta es una raza diferente que tenemos que empezar a entender que tienen que ser libres que nosotros no los tenemos que someter se puede comer se puede comer se puede estar sano se puede uno apropiar de todos los nutrientes y las vitaminas que tiene el reino vegetal estar sano, estar bien sin necesidad de someter a otra especie claro está buenísima la explicación está la explicación la verdad que... excelente así lo entendí perfectamente claro este... bueno tenés... tenés... si... tengo fe... semillas del hermitaño para la compresión semillas... semillas del hermitaño comida naturista y bueno acá está ¿este lo llevamos? llévenlo bueno muy bien Patricia ¿qué le parece si cortamos acá? cortamos un ratito bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por esto de lo que hacen que lindo y además si... está bien cortamos cortamos acá estamos de vuelta Patry hola ¿qué tal? queridos amigos ¿cómo les va? estamos en el stand de Pro Huerta también familia ahí están las vecinas hay unas vecinas que se acercan a... a comprar la verdura mirá lo que son esas zanahorias se observa todo de quinta mirá están arrancadas de... con la parte de arriba de la zanahoria mirá pensé que era perejil que increíble y bueno estamos aprendiendo acá la señora está... está comprando sí, sí acá hay más zanahoria que tiene zanahoria a ver me muevo por acá Pro Huerta mirá le chugo todo de quinta acá la basa al horno es es una de las zanahorias mirá nunca había visto la zanahoria así cortada de... sí, sí es muy rico para cocinar claro bueno le queríamos preguntar a qué se dedican acá en... en Pro Huerta y qué están haciendo acá en la... ah, dónde están y ahí del mismo ah bueno sí, sí bueno mirá sí, a ver acá está el nombre, el nombre el primero ah vos querés hacer una nota claro estamos filmando acá ah, bueno está nosotros somos productores de Pro Huerta sí tenemos nuestro emprendimiento en Marcos Paz Marcos Paz sí lo nuestro es una granja familiar en esta granja la... en esta granja producimos huevos de gallina huevos de codorniz tenemos una... una huerta orgánica tenemos lechones o mejor dicho chanchos sí, sí tenemos ovejas todo lo que tiene una granja familiar y estos productos los comercializamos todos los viernes en la feria que se hace en el INTA en la calle Gobernador Dudaón 2006-95 bien, bien está bueno está bueno está bueno sí, sí todos los viernes vendemos los productos que nosotros producimos durante la semana y los segundos sábados de cada mes estamos acá en esta feria donde ahora estamos haciendo esta nota esta nota que vale la pena porque... sí, acá estamos esta especie de... digamos de... las verduras, claro de quintas son las lechugas también todo... todo de quintas todos los productos que traemos son todos orgánicos todo orgánico esto está cosechado de ayer a la tarde mirá 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 es que está bueno para que se sepa que bueno... aparte nos damos cuenta por la zanahoria verdad tratamos de tener los precios tan accesibles como la verdurería de la vuelta ofreciéndole un producto de mejor calidad porque está libre de agrotóxicos claro ese que es otro de los problemas que tenemos hoy el huevo de gallinas que nosotros vendemos también son orgánicos nosotros decimos que son huevos de gallinas felices porque son gallinas que están a piso y ponen huevos en los nidos claro así que explicamos a la gente a veces que hay algún... el aprechillo ¿no? exactamente comen aprechillo si comen todos granos naturales si se emujo de gallina se emujo de gallina se emujo de gallina tenía sus gallinas ella me he hecho su postre de la tarde con el aprechillo así que en el puentón con mi abuela vamos a pasarnos de este lado estamos más cómodos la selva la vendemos 25 pesos el paquete claro la espinaca la vendemos igual 25 pesos el paquete la pechuga la vendemos a 40 pesos el kilo claro y todo natural los huevos orgánicos los estamos vendiendo a 60 pesos mirá que es el mismo precio que vale el almacén si, 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 si totalmente son huevos orgánicos si, si un tipo de agrotóxico los de codorniz también los de codorniz los vendemos a 30 pesos la docena estos también los... estos también los producimos nosotros todos, todos, todos inclusive damos el curso de codorniz para la gente que esté interesada bien usted tiene un facebook como para que lo ubiquen si, si me pueden ubicar en facebook tenemos una página que se llama ecogranja lepetit lepetit ecogranja lepetit lepetit muchas gracias ahí lo ubicamos gracias ahí me pueden ubicar mi nombre es miguel ángel y mi teléfono es quince seis siete ocho nueve ocho mil doscientos que fácil bárbaro bárbaro muy bien bueno le dejamos una una reseña bibliográfica de del forzato soto de del forzato soto que es un escritor detenido desaparecido concejal del municipio de la matanza ajá ahí después va a estar subido ahí está la compañera la compañera si la compañera bueno les agradecemos la compañera esta la intendenta verónica magario la vamos a nombrar porque... una gran intendenta un ejemplo de intendenta seguramente bueno muchas gracias nos vemos treinta mil veces economía familiar sí producción familiar producción familiar muy bien gracias gracias por la nota bueno presta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!